Mediaset era uno de los valores del IBEX 35 que teníamos en el punto de mira, pero tras situarse por debajo del primer soporte, los 8,50 euros, ha complicado su situación a corto plazo y ahora podría irse hasta los 7,50 euros que corresponden con la media de 200 sesiones. Aunque a medio y largo plazo las perspectivas técnicas son buenas, imaginaremos que no abandone dicho nivel ya que supondría el fin de la tendencia alcista principal. No volveremos a ver una señal de fortaleza hasta que no consiga subirse de nuevo por encima de los 9 euros.